Un estudio predice cuánto tardarían en contactar los extraterrestres con la Tierra. Una paradoja de un físico italiano del siglo pasado, reformulada por Amri Wandel, calcula que vida inteligente y la Tierra podrían contactar entre los próximos 450.000 años. En pleno Ecuador del siglo pasado, concretamente en el 1950, un físico italiano llamado Enrico Fermi elaboró una paradoja en base a una noticia que aseguraba que los ovnis superaban la velocidad de la luz. A partir de ahí, el italiano naturalizado estadounidense introdujo que estrellas similares al Sol con planetas con lugares habitables para vida inteligente, habrían existido antes que el Sol y la Tierra, con lo cual, se podría haber desarrollado vida inteligente antes de la existencia humana. En base a esta paradoja, en diciembre del año pasado, Amri Wandel, astrofísico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó un estudio en el que calcula, con las premisas de Fermi, el tiempo en el que tardarían en entrar en contacto los extraterrestres y el planeta Tierra. La paradoja de Fermi revisada, las tecnofirmas y la era del contacto. La investigación comienza poniendo de antemano que los humanos, a pesar del gran desarrollo tecnológico desarrollado en los últimos años, están menos avanzados en inteligencia que otras civilizaciones inteligentes. Hace apenas un siglo que empezamos a transmitir señales de radio, un tiempo demasiado corto para que estas ondas lleguen a ser detectadas por una civilización extraterrestre, recoge el artículo de National Geographic, que se hace eco del estudio. Además, añade que con las señales emitidas durante los últimos 100 años, solamente el planeta Tierra ha logrado un alcance de 200 años luz, una distancia ostensiblemente menor en comparación del diámetro de la Vía Láctea, cifrado en 100.000 años luz. Teniendo en cuenta que la primera transmisión intencionada de alta potencia, enviada al espacio por el radiotelescopio de Arecibo en 1974, solamente alcanzaría en el mejor de los casos los 48 años luz. En base a los cálculos del astrofísico israelita, el tiempo que tardarían los humanos y los extraterrestres u otra vida inteligente en contactar, sería entre los 400 y 50.000 años. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que aún los seres de otros mundos aún no saben de nuestra existencia? Por favor, no te olvides de dejarnos un me gusta. Hasta la próxima.